Hola, soy Marta de Eurodisc Up. Hoy nos vamos de paseo. Y para ello me encantaría presentaros el scooter Colibri. Un scooter cuyo transporte es súper sencillo, ya que su estructura es pequeña y desmontable, en 5 piezas. Y todo esto sin herramientas. Con motores de 8 km por hora y su batería de 18 amperios. Cuenta con una autonomía de 16 km y pesa 49 kg, siendo capaz de soportar hasta 136. Aparte tenemos el Colibri de 12 amperios, que pesa 45 kg y tiene una autonomía de 11 km. Además, este scooter no es uno cualquiera, sino que es de Invaquer. Una empresa de renombre internacional, reconocida por su compromiso con la movilidad y la accesibilidad. Te permitirá disfrutar de una vida independiente y de las actividades cotidianas, como ir al mercado, o por ejemplo, leer un libro a la luz del sol, ahora que empieza el buen tiempo. Además, gracias a sus reducidas dimensiones, el scooter te ofrece una maniobrabilidad excelente en espacios limitados. Ven a nuestra tienda o visita nuestra web para más información. ¡Hasta la próxima!